Actualidad Regional Realmente nuestro alcalde de Porcarlo Común Gavilán, alcalde de la provincia de Tallacaja desde el inicio de la presentación de nuestro proyecto de ley para hacer la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Tallacaja pues hemos caminado paso a paso sin hacer tanto alarde porque sabíamos que teníamos el sustento legal, era constitucional pese a que muchos elitos según dicen en leyes decían que es inconstitucional pero sin embargo ahora el tiempo le da la razón a esas personas que a veces critican es bueno discrepar pero criticar constructivamente y construir con un aporte hacia la realización de lo que buscamos y esto pues ha sido un paso decisivo porque de verdad esperábamos eso de nuestro presidente Lletta Humano de que sea una gran realidad la aprobación del proyecto de ley regulatorio de la ley de creación de nuestra Universidad no sé ahora qué dirán los adversarios pues los negativos a esta creación de la Universidad Pesimistas Los pesimistas que criticaban, qué dirán pero sin embargo aún nos falta un largo trayecto que caminar para que empiece a funcionar nuestra Universidad Nacional Autónoma de Tallacaja lo cierto es que después de la aprobación de este proyecto de ley regulatorio que ya se convierte en ley prácticamente como una modificatoria de la ley de creación de la Universidad Nacional Autónoma de Tallacaja Daniel Hernández Morillo esta ley aprobada en el Ejecutivo tiene que pasar al Poder Legislativo, al Congreso de la República como una moción del Poder Ejecutivo en el Congreso de la República esta ley tiene que ser ratificada y aprobada y publicada en el Peruano pero pese también a esta aprobación del Poder Ejecutivo en antes tuve comunicaciones con la alta dirección del Consejo de Ministros en el que nos aseguran de que la próxima semana esta aprobación del proyecto de ley por el Poder Ejecutivo debe salir publicado pese a eso todavía el Poder Legislativo tiene que dar su aprobación y luego ser prácticamente rubricada por el Presidente de la República después de eso de su publicación en el Peruano promulgado por el Presidente de la República esta ley regulatoria de la ley 29.7.16 que crea la UNAD pues tendremos un lapso de 15 días para que se designe a la Comisión Elaboradora del PDI esta Comisión Elaboradora del PDI mínimo tendrá 4 meses para que elabore el PDI ¿qué cosa es el PDI? el Proyecto de Desarrollo Institucional esta ley que fue aprobada dice que la universidad nace con 5 carreras ingeniería civil, ingeniería forestal y ambiental ingeniería de agroindustrias ingeniería de industrias alimentarias y enfermería bien lo ha dicho nuestro Presidente que también después de aprobar este proyecto de ley por el Consejo de Ministros también se aprueba el presupuesto para el 2013 lógico la misma ley dice que la universidad nace con su propio presupuesto del Ministerio de Economía y los presupuestos que eroguen los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las donaciones de otras instituciones privadas y estatales que vengan a favor de la Universidad Nacional autormente a la caja es así que pues dentro del presupuesto del 2013 para el año fiscal 2014 saldrá pues el dinero correspondiente a pesar de eso ahora ya contamos con 14.800.000 soles de presupuesto emitido del CAN que salió el 2011 para el año fiscal 2012 algo de 6 millones y cantos y el 2012 para el año fiscal 2013 8 millones y cantos que suman 14.800.000 soles del CAN que para infraestructura de trabajos de investigación que realice la Universidad Nacional Autónoma de la caja pero para esto tiene que haber autoridades que gobiernen la universidad la comisión elaboradora del PDI la comisión organizadora como decía la comisión elaboradora del PDI como máximo tendrá pues un lapso de 6 meses terminado la elaboración del PDI el Consejo Nacional de Autorización de Funcionamiento de Universidades verificará el PDI si es que está correcto emitirá una resolución emitida esa resolución el Ministerio de Educación nuevamente designa a la comisión organizadora para que haga realidad el proyecto de desarrollo institucional de la Universidad Nacional Autónoma de la caja y le concede un lapso de un año para que ejecute la obra de infraestructura para las 5 carreras de la Universidad Nacional Autónoma de la caja y el presupuesto respectivo en ese lapso de un año la comisión organizadora pues construirá la infraestructura pasado ese lapso nuevamente el Consejo Nacional de Autorización de Universidades verificará la infraestructura y también emitirá una resolución de aprobación luego concederá una autorización de funcionamiento a la comisión organizadora por el lapso de 5 años con el fin de que convoque a concurso de admisión ordinario de estudiantes para las 5 carreras así como concurso de contrato y nombramiento para docentes para las 5 carreras y personal administrativo de la Universidad son los pasos que se tiene que seguir estamos hablando aproximadamente de un par de años nos vemos a la segunda a la segunda a la segunda ¡Gracias!